Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, es Cranamelo y estamos en Rainbow Sixage Estamos con Pablete Y nada, tengo el brazo, madre mía que parezco el manco de Lepanto Lo tengo en tensión, lo está diciendo Pablo Sí, 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 no, en serio, de hecho esta tarde gente voy a ir al médico, ¿vale? Voy a ir al médico ya y que me hagan ahí, yo que sé, una radiografía o lo que sea ¿Estás jugando con la funda esa? ¿Cómo se decía? ¿Cabestrillo o eso? No, 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 porque como lo tengo más o menos en la mesa apoyado pues no pasa nada, ¿sabes? Si, ahora mismo tengo la mano A mí nunca me ha pasado, fíjate que yo, yo que sé, pero nunca me ha pasado nada de eso No, a mí tampoco, a mí nunca me ha pasado eso, nada, lo dije ya en el vídeo este, esto es a ver que quiten, ¿no? Ni ruptura de algún hueso, vamos, yo creo que esto va a ser simplemente eso Ahora mismo tengo el brazo pero en tensión pura y dura, ¿eh? Tío, no puedo tener alambre, tío, si es un bebé Como mucho, a mí me, lo que me ha pasado a mí y tal, en la muñeca, bro, cuando juega el fútbol y tal, pero vamos Bendita, un poquito de, ¿cómo se llamaba este que le ponía a los chavales? No, el reflej Ah, el reflej Que es una cena mierda Tía, de hecho, fíjate, hablando de reflej, no se me va a venir a la mente ¿Tú tomas eso? No, 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 bueno, toma Toma, toma, Pablo, ¿eh? No, no, no Mira, ayer, como eran, mira, me acosté, bueno, me acosté, me fui a dormir a las 10 y algo, ¿vale? Pues eran las 2 de la mañana, tío, y no me había acostado todavía, como te he dicho antes Y total que a las 11, 12 me fui a, digo, me voy a tomar una pastilla o algo, tío Algún, eso, para el tema de las... Sí, porque hay una que se llama... Fono cromo se llama, tío Que es para eso, para el tema de la musculación, ¿vale? Para todo eso Tío, me puse a ver los efectos secundarios, pero impresionante, ¿eh? Mira No, 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 o sea Que si vómitos, que si sudoración, que si... Eh... Tembleques Tío, es plan, joder, macho, prefiero quedarme con este dolor, ¿sabes? Totalmente me atiene nada, madre mía Pero impresionante los efectos secundarios que tenía, tío A ver, sí, es cierto que no lo dicen todos los casos Pero había que, en plan, uno de cada 10 casos le pasan estas cosas Y en plan, joder, ya veía eso, uno de cada 10 personas Que es un 10%, es en plan de, hostia Bueno, uno de cada 100, no sé qué Luego ya el último, que te puedes hasta morir todo Digo, está chulo, ¿esto qué pasa, tío? Sí, sí, digo Digo, mira Digo, me da igual, no pasa nada si no duermo, ¿sabes? Joder, chacho Me cagué entero, tío Es cierto, tío Yo flipando, tío Digo, estás tú que me tomo No, vamos Antium o algo que se llamaba Vale, la gente no me acuerdo El Antium o algo así Me puso los efectos secundarios, digo ¿Te has colgado? Yo me acuerdo de repente Te pasabas algo en el fútbol Tipo, el tobillo de la muñeca, no sé qué Te echabas medio, medio bote de eso Sí, y realmente luego iba apestando todos lados, ¿sabes? Iba apestando Eso yo creo que era algo más psicológico que otra cosa, tío Eso no hacía nada Era puro placebo Se lo echaba a la gente Era más el olor que otra cosa Sí, dispara, si crees Pero todo, si me veis jugar raro No juego desde ayer A partir de la que viste ¿Vale? Aparte Tengo Es que tengo el brazo en tensión, tío De ayer Como si te hubieras todo el rato haciendo fuerza Pues así, tío Fijaos, es malo del brazo Y subiendo vídeos para el YouTube Para que veáis, ¿eh? No, de hecho Yo había grabado un reaccionario y tal Digo, no Me apetece hacer aquí un esto, ¿sabes? Hola Si muero se acaba el vídeo ¿Sabes? ¡Uh! Me está aguantando este señor Pero este señor que hace aquí, por tío Si por la viste en María No sé qué hace ahí, tío ¡Él de la! Ah, bueno, gente Calla, que aguantando, tío Lo que le he dicho a Pablo Que ayer empecé Como no puedo jugar así algo demasiado de seguido Y ayer me di cuenta en directo Vale, que estuve en... Estaba en directo y... Literal, al principio estaba bien Pero luego en plan ¡Uf! Me pesa un montón todo esto ¿Qué es? ¡Hostias! Es verdad Que todavía no está el nuevo Zacher, tío Ser imbécil Tal cual, ¿eh? Ayer en directo me pasó igual, tío ¡Hostias! Ayer en directo me pasó igual, tío Nada, chicos Aprende Haciendo el chulo, ¿sabes? ¡Claro, tío! Y luego veo que me lo rompe de una Y digo ¿Cómo? Tío, hostias Es que no estoy... ¿Qué pasó esto? Te lo juro Es que... Vamos Supongo que la palabra pasa a Pablo, tío, también Sí, sí, sí Entre... En estas dos o tres semanas He jugado más al TS Que a esto Y es normal, ¿vale? Entonces estoy acostumbrado a los otros De hecho, al principio No lo he grabado Pero así en plan Digo, hostias Digo, ¿cómo que solo tengo un refuerzo, tío? O sea, claro Estoy acostumbrado a los otros Digo, ¿qué cojones, tío? Some bridge Toma ¡Oh! ¡Más malco de panto! ¡Venga! Sin brazos, pero toma Venga ¡Prrrr! Era un poco rebocoso, también te digo, ¿eh? Jugando ¡Prrrr! Hostias, que no puedo... Te digo, no puedo hacer... Nada, tío O sea, imaginaros tener el brazo en tensión Pero todo el rato En plan que estuviera todo el rato así Haciendo fuerza Pues así durante todo el día Es que estoy muerto, tío Ya, muy, no he descansado demasiado Pero bueno Tampoco es que yo descanse mucho Bueno, sí, que coño Yo con durma más que... Seguridad Vamos a ir con un baño otra vez ¡Una bajita, Pablo! ¡Una baja, eh! ¡Una baja! Sí, sí, bueno Estamos bien Ahí vamos Ahí vamos Está bien la cosa Yo tengo una excusa de que estoy medio manco Pero ¿a ti qué te pasa? Yo... Estoy dormido, ¿eh? Perdón Te has pelado, ¿no? Sí Sí, me he pelado Sí, ¿cómo te has pelado? En verdad, fíjate Sí Quiero hablar de un tema Y es que... Le voy a hablar con mi madre Y yo... Que te renta, tío Pelarte bien, tipo Irte a un peluquero Que... Tipo Esa... Un peluquero de puta madre O sea, que aunque te cobre... Aunque... Quien te pavos ¿Sabes? En un pelado Pero que te lo haga de puta madre ¿Sabes lo que te quiero decir, hermano? Eres youtuber, tío Te renta, bro Te... Te pones en directo Y te ves no sé cuántas personas Bro Un peladito bueno Que no digo que... Pero tío No sé Se está espallando, eh Se está espallando, eh No, pero que no es lo mismo Un pelado De un peluquero de pueblo Que un tío que profesional ¿Sabes? A ver, pero tampoco tiene mucho que ver, eh Coño Hay peluqueros muy buenos de pueblo Y peluqueros muy malos de ciudad ¿Sabes? Profesionales De hecho, fíjate Hace poco Bueno, no voy a decir nada Pero... Sí No voy a decir nada Pero al final lo digo Vaya Hace poco me pelé y tal Bueno, la primera vez que me pelé Con el tema de la cuarentena Fue otro peluquero Que tiene mucho más repercusión Es más conocido Es más como yo ya aquí en Valorio y tal Y te recuerdo No me gustó nada, tío Luego me peló La segunda vez El que siempre me pela En plan Que creo que son 7 euros 8 euros el pelado, ¿vale? En plan Creo que es bastante baratillo Y tío Putísima madre Pero el otro En plan No me gustó nada En plan Super, ¿sabes? Yo es que no sé A lo mejor es porque Yo es que por ejemplo Siempre he ido al mismo, vamos Son 6 pavos A mí lo que Sí Tengo que me corre al personal Pero vamos ¿Qué te he ido? No sé ¿Te sigues montando en la silla esa, Pablo? ¿Y al cine? No, no En la silla Hijo de puta Las del típico Las de cine No, las sillitas estas Que eran como un cochecito con cara ¿Cómo que el cochecito con cara? ¿Cómo que el cochecito con cara? ¿Cómo que el cochecito con cara? Sí, tío Un cochecito con cara Así el cochecito todo feliz Para que los niños se portaran bien Cuando estaban pelándose ¿Sabes lo que me pasaba a mí en pequeño? Que me dormía mientras me pelaba mi padre En serio Te lo juro Me dormía, bro No sé Hay gente que cuando la tatuas Te están metiendo una aguja por la piel Y se duerme Joder No sé si se duerme o se queda inconsciente Pero Entonces tú Tú confirmas que estás usando el coche ese ¿No? El cochecito ese Con la cara feliz En los ¿En serio? Pero A ver A mí de pequeño A mí de pequeño Me ponían en un cochecito así Lo alto Todo feliz que era el cochecito ¿Sabes? No, vale No 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 Vale Pero eso que para la altura Para que el pavo te pueda pelar bien Claro Pero eso para los niños chicos Ah pues no Claro Porque la silla normal no llegaría Porque es chiquitilla Claro Pero yo ya tengo pelos en los huevos Eso es el típico taburete, bro De cines ¿Sabes? En los cines hay un taburete rojo ¿Sabes? Que te pones para el mejor Yo qué sé Si es el pequeñito, bro Yo qué sé Te pones el taburete Sí, sí, sí ¿Sabes? Yo soy pequeño Sí, sí, sí ¿Lo sigues usando, Pablo? No, yo no Yo mido ya dos metros Que era menos Si soy más alto que tú Posiblemente La verdad ¿Cuánto mides, Pablo? Solamente me falta también Más músculo Pape Sí No te ganas, Pablo ¿Cuánto mides Pablo actualmente? No sé Pero soy alto Soy alto Yo creo Ahora mismo Tengo que ser más alto que tú 100% ¿Por qué? Pero por poco, ¿eh? Pero sí Tú eres pequeño, bro Eres bajo No, soy bajo Tengo astatura estándar A ver Eso es Eso es lo que me da Estándar, sí Pero Miro uno Uno setenta y cuatro, gente Que no es que mirar A metro y medio Uno sesenta, ¿eh? O sea, sí, bajo Y luego alto Es un ochenta Un ochentía Nunca he visto Nunca En mi vida he visto Una persona Es que cuando Es que cuando Ví a caramelo Por primera vez Nunca vi una persona Tan blanca, bro Ah, sí Sí, muy blanco Bueno, lo vi Con la Con la estatura Esa que me ha llevado Con la Guau, me acuerdo Me acuerdo La bandolera esta Que me llevas La bandolera Tío, la típica Mochila esta Que ya se enfrente ¿Sabes? Esta pequeñita Donde guardas el móvil Y yo digo Vaya tía, tío Ah, sí Yo llevaba eso Sí, sí, sí Se quedó la foto Por ahí Ah, no sé No me acuerdo También se me ha prendido De mis músculos Gente, estaba también Flippando el tío Más blanco Sí, siempre soy muy blanco De hecho No me gusta Ponerme moreno No me gusta Me gusta ser blanquito Soy como los japoneses Soy pureza pura Pureza Te lo juro Nunca he visto Una persona tan blanca Cuando voy a caramelo Por persona En persona Me quedé disfrutado Sí Pues sí Ya se ve en los vídeos Bueno Ahora por ejemplo Estoy así coloradillo Pero porque me acabo de ir Ya es obvio Obvio Pero si yo soy blanco Vamos Se me ve En la piel Bueno Me está dando los fútbol Pero si yo soy blanco Vamos Nunca lo he ocultado Ni nada No sé Si yo soy blanco Pues lo que hay Estoy muy lloso De mi blancura Esa lesión ¿Qué le pasa? Al lesión Le está picando La porra Esa típica Pues es que al final Es lo que pasa O sea Madre mía Madre mía Es que Vaya partidita Tú Vaya partidita Me mató Me dejé tocar Tío Por el nombre Me tengo que dictar los nombres Bueno Pero eso Que yo creo que Te cuenta más un pelado De un profesional Segundo Que uno de por lado Bueno Que era malo ¿Y tú? Que era malo Pude matarlo No puedo matar Pablo Me están dando mucho Los músculos Tío No puedo Amigos Amigas Literal Que he hecho ese movimiento De izquierda a derecha Y tal Y me han matado Porque encima No es que solo tenga El brazo izquierdo muerto Sino que tengo el brazo derecho Y te voy a dar un montón De a mí ¿Qué es eso? ¿Tú Pablo? Cuando me vayas A ver Esa es la blancura mía No es que brota Yo espero que la gente De justrucción Con el mundo Yo me he dicho Que suceso Que suceso Y me he dicho Que suceso Que suceso Y me he dicho Gracias por ver el video.